Hola, venga, vamos a hacer la ficha. Esta era la ficha. Mirad, aquí tenemos a los chivos chivones. ¿Te acuerdas de lo que tenían los chivos chivones? Tenían... El grande tenía unos cuernos largos y retorcidos y una chiva grandota. El mediano tenía unos cuernos ni cortos ni largos y una chiva ni grande ni pequeña. Y el pequeñito tenía unos cuernos cortitos y una chiva pequeñita. Bien, pues mira lo que tengo aquí. ¿Sabes lo que es eso? Una ruí, como el grupo del cole. Una ruí. Es un animal que vino de Marruecos y se quedó. ¡Oh! Es imponente. Es una cabra montesa. Es impresionante la ruí. Mirad qué chiva tiene. Mirad la barba de la ruí. Le llega hasta los pies. Vaya, es enorme. Y mira sus cuernos. Grandes y retorcidos. Vamos a contar las patas que tiene la ruí. Vamos a contarlas. Ayúdame. Una, dos, tres y cuatro patas. Y cuernos. ¿Cuántos tiene? Uno y dos. También tiene una cola aquí detrás. Y tiene dos orejitas puntiagudas. Y mira el morro que tiene. ¿Has visto? Es un poco blanco. ¿Y de qué color es? Es de color marrón. Pero también tiene zonas que son blancas. ¿Verdad? Un arruí. ¡Qué chulo es el arruí! Bien. Pues hoy tenemos un problema. Porque la señor Lidia nos ha hecho la ficha tan chula. Pero no ha escrito bien. Ni cuerno, ni chiva. Que se le ha olvidado poner las vocales. Es que esta señor Lidia está bastante turururu, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos a ayudar y le vamos a enseñar a escribir las vocales de cuernos y de chiva. ¿Vale? Bien. Pero antes, vamos a jugar un poquito. Venga. Yo tengo aquí cinco dibujitos que tú también los tienes en casa. La uva, el esqueleto, el indio. Y si no los tienes, tienes juguetes, ¿verdad? La uva, el avión y la oreja. Bien. Pues ahora yo voy a sacar una letra. ¿Qué letra es esa? La letra u. Pues vamos a ver. Si yo digo u, puedo decir avión. Voy a ver, voy a intentarlo. Uvión. Si digo u, puedo decir indio. Undio. No, 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 no. Si digo u, puedo decir uva. Uva. Sí, muy bien. La u es de uva. Voy a coger ahora la letra. Vamos a ver, si yo digo e, puedo decir oreja. Oreja. No. Y puedo decir avión. Evión. No, estoy fatal. A ver. Y puedo decir esqueleto. Esqueleto. Sí, la e de esqueleto. Esqueleto. Vamos a coger otra letra la. O, mira, se me pone la boca. O. Puedo decir, si digo o, avión. O, avión. No. Y puedo decir oreja. Si digo o, oreja. Sí, o de oreja. Vamos con la a. Puedo decir indio. Si digo a. Andio. No. Puedo decir avión. Avión. Sí. A de avión. Indio. Porque la letra empieza indio. A ver. Voy a decir indio. Pero me voy a quedar en la primera. Lo primero que digo. Lo primero que digo. Me quedo ahí estancada. Y. La i. Esta i no tiene ni pies. Ni cabecita. Ni puntito. Pero también es una i. Indio. Muy bien. Pues, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ver. Si yo puedo leer. Lo que ha escrito la señorita. Si puedo leer aquí. Esto. Si puedo leer esto. Y si no lo puedo leer. Vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá. Venga, que tengo aquí las cinco vocales. Lee conmigo. A, E, E, I, O, U. Papás y mamás que estéis viendo esto. Si es muy difícil, estas actividades en el cole son siempre voluntarias, por decirlo de alguna manera. Es decir, se van soltando y quien lo pille, lo pilla. Quien no, no hay prisa porque tenemos tres años para trabajar lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si esta actividad es muy difícil, se coge la ficha, se le da la vuelta y nos olvidamos de ella. ¿De acuerdo? Es mucho mejor que no se haga a que la hagáis vosotras o que le forcéis a hacerla. Las fichas que no saben hacer, se guardan y nos olvidamos de ellas. ¿Vale? Lo que queremos es que quieran aprender. No obligarlos a aprender. ¿Vale? Porque eso es imposible. Bueno, pues, pero para el que quiera, vamos allá. Voy a intentar leer esto. Espera, espera, espera. A ver. No puedo. ¿Y esto? Ah, ¿qué pone? Cuando se junta la cariñosa con la H, ¿sabes lo que le hace? Le ayuda a hablar. Y suena. A ver, voy a intentar leer esto. Así no se puede escribir, ni se puede leer. Vamos a ver las letras que le faltan, las vocales que le faltan. Tú lo tienes más fácil, porque mira lo que te ha hecho la señora Lidia. Te ha puesto cada vocal de un color, del mismo color que la rayita. Y realmente solo tienes que copiarlo, ¿verdad? Bueno, perdón. La señora Lidia y la señora María. Que me estoy equivocando. Bien, pues, vamos a ver. Cu, uu, 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 uu. ¿Cuál es esa? A, E, I, O, uu. Esto es muy grande. Bueno, cu, e, 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 a, e, la e, cuerno, la o, pues ya hemos escrito cuerno con la u, la e y la o, que bien, y ahora vamos a escribir chiva, venga. I, a, i, la i, chiva, a, 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 pero si hemos usado las cinco vocales, a, a, e, i, o, u, me gustan las vocales, a, e, i, o, u, ya me las aprendí. I, bueno, pues a ver cómo haces este trabajito y luego juegas un poquito con la flor, como hemos dicho, ¿vale? Pero antes, vamos a cantar un poquito, solo una vez, la canción de las, de las vocales, ¿vale? Empezamos. Es que no me acuerdo cómo lo hicimos la otra vez. Otra vez. ¿Al revés? ¿Vale? Pues a pasar un buen día.